Los salvadoreños salieron a las calles para celebrar 203 años de independencia con el tradicional desfile militar, policial y estudiantil. Este 15 de septiembre, el desfile fue en homenaje a los funcionarios que fallecieron en el accidente aéreo en Pasaquina. El recorrido comenzó en la Plaza Divino Salvador del Mundo y continuó por la Alameda Roosevelt, finalizando en el Parque Cuscatlán. Bonito como todos los años, siempre con patriotismo, celebrando con alegría los 203 años de independencia. Las cachiporristas, bandas de paz, Policía Nacional Civil, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval emocionaron a los asistentes. Súper bonito, bueno yo es la primera vez que lo vivo acá en El Salvador, porque es la primera vez que vengo aquí, aunque mis padres son salvadoreños, me pareció súper bonito, estaba muy ilusionada con verlo, me encantan las cachiporras, o sea, súper lindo. Para este desfile de independencia participaron 15 centros educativos, entre públicos y privados, alcanzando un total de 2.200 alumnos. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.